¿Todo sucias a ver el dolor? No. El confinamiento ha sido, la verdad, que un poco duro, porque nuestra rutina ahora es simplemente de casa a su centro y del centro de salud a casa. Prácticamente nos salimos a la calle. ¿Qué papi? ¿Qué quieres? Venga, toca, venga, te dejo. Quito, que te vean. Es que mola un montón, ¿a que sí? Estábamos en casa un poco desesperados, la verdad. Ya había un punto que el niño lloraba y no sabías por qué lloraba tanto y era porque se agobiaba en casa. ¿Cuántas tardes verle agobiado y llorar y llorar y asomarle a la ventana y callarse? Porque, claro, a su rutina de su parque, su paseo, se nota mucho estar 24 horas sin salir a la calle. ¿Para un besito? ¿Otro? ¿Otro? Es que nos quiere mucho, ¿a que sí, papi? La verdad que Saúl iba en una línea muy buena y este parón, digamos, que le ha afectado un montón. Claro, al estar en casa, Saúl poco a poco, poco a poco, iba perdiendo esas ganas de ponerse, digamos. ¿Dónde está, Saúlito? Aquí. Se ha perdido un montón en estos tres meses. Se le ha ido como la atención, como la iniciativa de conseguir cosas nuevas. Aquí. Muy bien. Cuando empecemos a ir con él, es que era una lucha. O sea, me daba hasta pena a ellos porque como que era una hora perdida, entre comillas, porque no hacía prácticamente nada. Pero ahora, quitándoos la primera semana aproximadamente, ya ahora ya está cogiendo otra vez la línea y está trabajando genial con ellos. En términos generales, a todo el mundo, el confinamiento yo pienso que nos ha afectado más negativamente que positivamente. ¿Nosotros qué es lo que hemos intentado hacer? Vigilar o estar un poquitín pendientes de si en casa se estaban siguiendo un poquitín los modos de hacer que podemos hacer aquí y a ver si se generalizaban un poquitín en casa. Y bueno, creo que en la medida de las posibilidades todo lo hemos hecho. Hacemos pis, pas. ¡Chao, chaulito! ¡Qué bonito! ¿Os acordáis de la otra vez cuando le visteis que se iba arrastrando por el suelo y ahora ha conseguido ya aguantarse ahí en cuadrupedia? Y se pone de rodillas, solito. ¡Qué bien! Bueno, esto es de sobresaliente. ¡Muy bien! Durante el confinamiento no hemos parado de tener contacto con la familia en ningún momento. Trabajando mediante contacto telefónico y por e-mail, lo que hacíamos un poco era hablar con las familias, les dábamos pautas de ejercicios para fomentar un poquito el desarrollo. Resolvíamos también las dudas que a la familia le podían surgir. Ellos nos iban diciendo pequeñitos avances que igual el niño iba haciendo en casa y entonces añadíamos pequeñas cositas nuevas. Pues mira, entonces, id haciendo esto de esta manera y así lo hacíamos un poquito. Es que en la posición de cuadrupedia se cansa rápido, como lleva poquito haciéndola, entonces... Durante el confinamiento ha habido una atención continua y completa a las familias, evidentemente, utilizando todas aquellas estrategias, todos aquellos recursos que nosotros tenemos. Llamadas telefónicas, diarias, atención vía correo electrónico y también una plataforma de videoconsulta que el Servicio Cantabro de Salud dispone para todos los profesionales del sistema sanitario de Cantabria. Buscamos a Pez a ver dónde está. La verdad es que se han portado súper genial con nosotros y me gustaría decirlo, que han estado en contacto con nosotros casi diariamente desde el centro de salud. Tanto Carlos, Adriana, Adelaida han estado encima de Saúl haciendo esos juegos que nosotros le ayudemos a Saúl desde casa. Mirad, tienes aquí un montón de juguetes que nos has enseñado. Un camión de bomberos que te encanta a ti, papi.